Realmente por estar aquí viéndome Vamos a hacer... Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer... Vale Vale, voy a crearla Vamos a hacer la apuesta Vamos a poner tres opciones, ¿vale? Juego de local o de visitante Juego de local, eh, de visitante Dinamo de Kiev Inter Jornada 1 de la UEFA Champions League Vale, opción 1 Opción 1 Victoria Por Tres o más goles Victoria por tres o más goles ¿Vale? Vamos a poner opción 2 Victoria Por Eh... Vamos a poner Victoria por dos o más goles O bueno, no, victoria por dos goles Vale, para poner varias opciones para que podáis perder Victoria por un gol ¿Vale? Bet 1 O no victoria por uno o no victoria Vale, no voy a ganar Vale, entonces lo tenéis ahí, apuesta mínima Vamos a poner que la apuesta mínima sean 5 puntos ¿Vale? Duración Dos minutos, ¿vale? Tampoco voy a poner aquí media hora Y tenéis la apuesta ya ¿Vale? Ahí en el chat tenéis las instrucciones para poder apostar ¿Vale? Tenéis que escribir bet Se ha puesto un corazón Bueno, se ha puesto un corazón No es un corazón Joder, tío, se ha puesto un corazón en serio Bueno, si ponéis bet 3 ¿Vale? Si ponéis bet 3 Eh... Aposaréis a tres o más goles Si ponéis bet 2 Aposaréis a que ganaré por dos goles Bet 1 A que ganaré por un gol Si ponéis bet no Que no ganaré En Anita Vázquez Te has olvidado de poner los puntos ¿Vale? Tenéis que poner Exclamación bet 3, 2, 1 O no Espacio Y los puntos que queréis apostar Yo mientras voy a ir echando un ojo al 11 Vale, vamos a hacer algunos cambios Porque el Dinamo de Kiel Tampoco me parece aquí el rival más complicado Vamos a hacer que debute Bastoni Vamos a hacer que debute Bastoni Antes ha descansado Davis Que ahora descanse Asaf Eh... Va a entrar Nicolo Varela Y vamos a dar la oportunidad A Sila Guamangituka Silas Es tu momento, tío Silas, es tu momento Voy a convocar a Traore No sé si convocaré yo a Mario Voy a convocar a Joe Mario Claro, un poco Voy a mirar las instrucciones Mientras vosotros Sigue tirando eso Mira, Guamangituka Tírame diagonales Juega Juega a tirarme diagonales Desmárcate Entra el remate Y creo que del resto No tengo que tocar nada Vale, ya nos aceptan apuestas Ya nos aceptan más apuestas Vamos al partido Dinamo de Kiev Inter de Milán Vale, ha habido cuatro apuestas Tres A que gano por dos goles Una A que solo gano por un gol Si gano por tres o más goles Perdéis todos Si no gano También perdéis todos Creo que voy a bajar un poco Lo de los puntos A ver Vamos a bajar A Me he quitado He puesto esto Espero que no se vea Espero que no se enrolle Vale, guárdame estos cambios Bueno, ha empezado el partido Casi marca el Dinamo de Kiev En esa acción Vamos a ir comentando un poquito esto ¿Cuál es el fuso de Ibis? Con Messi Abre para Dodo Que va a llegar No suele llegar a segundo No en el Marcos Dodo Busca apoyos Tiene a Varela en corto Busca a Brozovich De atrás Con Vinaldo Vinaldo de primeras Para Dybala Que marca el primer gol del partido Minuto 16 Ha marcado Pablo Dybala Ojo Yo creo que vamos a ganar Por más de tres Mi apuesta es que ganamos Por más de tres Bueno, por tres o más Mejor dicho Varela con Brozovich Este pone para Dodo Dodo línea de fondo Pasa atrás para Dybala Gol de Pablo Bueno, gol en propia meta de Burda Vale, pues un gol en propia meta de Burda No suele haber muchos goles en propia Pero este es el primero Los que habéis apostado Por una victoria de dos goles Creo que lo vais a perder Creo que lo vais a perder Todavía queda mucho partido Puede marcar el Dinamo de Kiev Pero Pero yo creo que aquí se van a venir Más de tres goles Varela Largo buscando a Pablo Dybala Dybala ¿Qué hace Dybala? Busca el apoyo de Dodo atrás Este con Varela Varela Messi Messi Vinaldo Gol de Jorginho Vinaldo 0-3 Madre mía F todos, eh F absoluta, tío F absolutísima en el chat, tío Buen robo de Brozovich Toca para Messi Messi Buscando el largo a Dybala Dentro del área Balón atrás Aguaman Gituca Este con Vinaldo A ver Los de la victoria por un gol Habéis perdido seguro Y los de la victoria por dos goles Habéis perdido seguro Porque vamos ganando por cuatro Vamos ganando por cuatro Y es que no veo ninguna posibilidad De que el Dinamo de Kiev marque No veo ninguna posibilidad De hecho Es que voy a coger Y voy a ser más ofensivo todavía Guamanguitu Quédate arriba Quédate arriba A ver si enganchas una Que la temporada pasada No marcaste ni un solo gol Varela Busca a Dodó El centro para Dybala Madre mía A punto de llegar Dybala A punto de llegar Dybala Para hacer el quinto Bueno, pues Pues ahí vamos, ¿no? ¿Recuerdas a Popov? Popov, eh Ahí está, de central El Dinamo de Kiev El ucraniano Ahí está por aquí Sigankov Si Saizvili Zaparenko Ocho jugadores interesantes Tiene el Dinamo de Kiev Jóvenes Van acabarán jugando Yo creo en ligas importantes No, no creo que se pasen Todas sus carreras En el Dinamo de Kiev Varela Tocando para Viznaldum Viznaldum que pierde Compera a Jiménez Con Brozovic Varela Messi Viznaldum Ahora Guamanguituca Tocando que la pierde Guamanguituca Por favor, hijo Guamanguituca Es que no tiene nada Que ver con el del año pasado Tienes este Guamanguituca Tío, y lo han cambiado Guamanguituca Ha pasado de Icono absoluto A ser un desafío Primera temporada Fue muy mala Vamos a ver si en esta segunda Empieza a mejorar un poco Pero necesitamos La mejor versión De Guamanguituca Bueno, necesitamos Ganamos el triple de señal Estaría bien verla Estaría bien verla Una buena versión Al menos de Guamanguituca Guamanicius Junior Qué feo eso Pero es verdad Palón para Guamanguituca Vamos a ver qué hace Pone el pase para Varela Varela dentro del área Varela que se duerme Ojo, recupera a Guamanguituca Dentro del área Pone el centro Pues no ha sido una mierda Así la es Así la es El centro ha sido una mierda Bastoni Tocando para Varela Nicolo Varela Jugando atrás para Bastoni Con Jiménez Messi Con Vinaldo Bastoni Vamos a lo que queremos Vamos dominando Completamente el partido Mirá que tiene muy poquito que hacer Varela Toca para Dodó Atrás Bastoni Con Brozovic Es el Vinaldo Deja para Guamanguituca Atrás Vinaldo Busca Guamanguituca Vinaldo Dentro del área Busca el espacio Deja para Varela Rechaza la defensa E intenta salir El Dinamo de Kiev Que va a salir Sin mucho éxito Mucho éxito Ha sido penalti Quiero que haya sido penalti Bueno, ha salido sin mucho éxito Igualmente Aunque haya hecho penalti Cambios Cambios, cambios, cambios Iba a sacar a Kolarov Pero Pa' qué No, de verdad Pa' qué voy a sacar a Kolarov Voy a sacar a Berardi Voy a sacar a Circe Y voy a sacar a Traoré Me parece bastante más lógico Quédate en el centro Y desmarcame Ya está Y Berardi Berardi Marcantami Vale Pues así vamos a jugar Los últimos minutos No he hecho los cambios antes Porque no se ha parado el juego antes Y el penalti lo va a pegar Así que ganó Vinaldo un subió Sí, ha subido Yo este año No me sorprendo con nada Esto de que te deje entrar A los penaltis A las faltas Y eso Cuando ya se han tirado Como Para qué me dejas entrar Para qué me pones La barrita con el tiempo Para entrar Si solo vale Si entro al principio Porque si entro cuando la barrita Pago por la mitad Ya el penalti se ha tirado Cosas de Pero Si han como ha fallado el penalti Y hemos ganado 0-4 Me ha gustado mucho La primera parte No me ha gustado la segunda No me ha gustado la segunda Pero bueno Tampoco 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 me voy a quejar De la segunda parte Yendo 0-4 De Hanson La verdad Pero si Tuviésemos que Exigir algo al equipo Es que la segunda parte Hubiese sido mejor Se han generado Más ocasiones En esa Segunda mitad Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Que será contra el Parma En la Liga En la Serie A Ya no habrá encuesta O apuesta Hasta el partido de la Atalanta Si queréis Si queréis Apostamos contra la Atalanta Contra la Atalanta Que es un partido Que si es más probable Que podamos perder Si podría poner Victoria Empate O derrota Sin más En este puesto Victoria Con diferentes opciones De goles Porque Creo que era bastante evidente Que vamos a ganar Dinamo de Kev No es una decisión De Colarov pagada ¿La había pagado ¿Quién fue? La Real Sociedad ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se fue Colarov a la Real? Activamente Pagó la Real Sociedad No hubo acuerdo No sé si habrá acuerdo Con la Roma Pero Colarov Es uno de los que Tiene que salir de la plantilla Porque tenemos exceso De jugadores Colarov es uno De los que sobra Partido contra el Parma Está todo el equipo bien Pero Vamos a mover un poquito Creo yo Vamos a mover un poquito Creo yo Sí Marcos el intervío Centrodefensivo A ver Si subimos un poquito La posición Lo puedo poner de medio central Mejor así creo Creo que mejor así Prozovich que descanse un poco Que se lo tome con calma Más cambios Pues No sé qué más cambios hacer Creo que Creo que No sé qué viene después Vamos a sacar a Radu En portería Radu y Marco Esterente Para que descanse Brozovich Simulación rápida Contra el Parma Yo creo que podemos ganar el partido Siete tiros Siete oportunidades Y empate a cero contra el Parma La simulación rápida De FIFA 21 Para vosotros jugadores Para vosotros jugadores Por The Players Dos victorias en cuatro partidos Tercero he cambiado Segundo delantero Para que entrene El rendimiento defensivo Y el Valencia Se quiere llevar a Harvey Elliot Con opción de compra No De hecho es que Ni siquiera te voy a aceptar La cesión a estas alturas Porque No sé qué va a pasar De aquí a enero No sé qué va a pasar De aquí a enero Y no te voy a vender Ahora mismo yo A Harvey Elliot Tenemos Bolonia Atalanta Bayern de Moniz Venimos a empatar Contra el Parma Prácticamente Provención titular Que han hecho cambios A ver cómo apañamos esto A ver cómo apañamos esto Porque lo de antes Ha sido Lamentable Hablando claro Lo de antes Ha sido Lamentable Tapsó a Bastoni En el centro de la defensa Hacemos Descanso A nuestros centrales titulares Depay está a tope Vamos a sacar A Circe en punta Voy a sacar a Berardi En la derecha Y aquí Es que está muy bien Tanto Eriksen Como Vignal Si acaso Va a quitar a Eriksen Para meter a Varela He hecho cambios Pero creo que Deberíamos ganar el partido Al Bolonia Que está ahora mismo quinto Pero bueno Está quinto Porque acaba de empezar esto Inter-Bolonia En San Siro Dejémonos De tonterías Por favore a Sports 2 a 1 Y al Carrero Asraf Y Paulo Dybala Que marca los goles Y que nos da la victoria En este partido De Serie A Bien San Solo gana La Juve empata También lo hace el Milan No sé quién me va a competir En la Serie A Entiendo que la Juve Está la Lazio No creo que el San Solo Esté compitiendo la Serie A En la segunda temporada Al final el San Solo Compitió la Serie A Durante la primera vuelta La segunda vuelta se cayó Pero no veo a Serie A Pero no veas a Solo Aguantando la primera vuelta Otra vez a ese mismo El Arsenal Que se lleva a Kolarov Y nosotros Que nos llevamos 8 millones y medio Por esa venta 10 es la venta 8 millones y medio Lo que nos quedamos Contra el Atalanta Vamos a ver el último partido Ya del día de hoy En el partido ¿Queréis apuesta Para el partido este O no? ¿Queréis una apuesta Para este partido? Dale apuestas Venga vamos a darle apuestas Vamos a darle una apuesta Contra el Atalanta ¿Qué jornada es? A6 Vale Ah por cierto No había escogido ganador antes Bueno Ganador ha sido victoria Por tres o más goles Vale Atalanta Inter Jornada 5 Serie A Opciones Atalanta Bet Atalanta Voy a poner Atalanta Vale Bet Atalanta Porque Atalanta No tiene dificultad De escritura Y la otra opción Es Bet Inter Bueno Y empate Apuesta mínima Apuesta mínima Vamos a dejarlo en 10 Duración Un par de minutos No tardáis Más de dos minutos En el mensaje Y lo tenéis ya ahí En el chat ¿Vale? Atalanta Inter Jornada 5 Bet Atalanta Empate Inter De 10 a 100 Ahí tenéis las apuestas Para este partido Estaría bien que yo ganase algo Con las apuestas Pero no No gano absolutamente nada Estaría bien que yo fuese a la banca Y ganase algo Si vosotros falláis las apuestas Pero no Yo no gano absolutamente nada Si perdéis Pues simplemente perdéis puntos Pero yo no gano nada con eso Partido para Guamangituka No sé si partido para Guamangituka Después nos vamos a enfrentar al Bayern Vamos a dejar que sea partido para Guamangituka Si Bala está algo cansado Lo quitaré seguramente al descanso Y después voy a refrescar los laterales Vamos a jugar con Brandon Williams Y con Dodor Quiero a mis dos laterales titulares Para enfrentar al Bayern Pues yo no cambiaría nada más En el caso he quitado a Berardi de aquí Que está cansado También los Tabanela Y Traore, Liot, Circe Y Marcos Llorente Van a ser 3 cambios De esos 4 jugadores Vale Instrucciones de Guamangituka Voy a dejarme libertad de movimientos A ver Y el resto todo correcto Para enfrentarnos al Atalanta Vale, el Atalanta de Zapata De Muriel No sé quién es ese Martínez No está el Papu Tampoco está Ilicic Puede a Sakiri No, pasa Lich Vamos a esperar a que se acabe La apuesta Ojo, Rusito Le ha metido 50 a Victoria Ah, vale Ha intentado meterle 50 Vale, ya nos aceptan más apuestas Pues ya nos aceptan más apuestas Entramos al partido Atalanta-Inter Vamos a ver quién acaba ganando aquí Vale, hay 4 apuestas de nuevo 3 al Inter 1 al empate Pues ahora es cuando gana el Atalanta Tío De momento creo que no habéis acertado ni una No sé si en la tercera Creo que es la tercera apuesta Que hemos hecho Creo que no habéis ganado ni una Creo que no habéis ganado ni una Todas las habéis fallado Habéis fallado La del La del Inter Está solo Y la de antes El Dinamo de Kiev Han sido dos Está creo que es la tercera Veremos quién gana Veremos quién gana En este partido La Atalanta jugando de negro Nosotros de blanco Está atacando la Atalanta Peligerosamente por esa zona La gira Busca A Sakiri Se acaba perdiéndola Wawangituka Tocando para Jorginho Vignaldun Que avanza por esa banda izquierda Ojo Vignaldun Buscando apoyos Deja atrás Para el 31 Que será Brandon Williams Sí, efectivamente Krozovic Krozovic Que se va del defensor Deja para Wawangituka Sigue el Wawangituka Que marca su primer gol Tío Ahora mismo si tuviésemos el emoji De Wawangituka Estaríais todos poniéndolo en el chat Pero no tenemos Todavía Dentro de poco Dentro de poco Esa la emoji Pero Wawangituka Ha marcado su primer gol Tío, ya era hora Ya era hora Del gol de Wawangituka Ya era hora, tío Me ha costado, eh Ha costado muchísimo, tío Marcar su primer gol Ahí está Uff ¿Quién es el 9? Y él Y él que ha tirado desde ahí Fue Brozovic Con Messi Messi Atrás a Brozovic Tocada para Viznaldum Viznaldum para Dybala Dybala dentro del área Dybala que marca el segundo Ojito el gol de Dybala Lo tenemos ahí 0-2 Dos goles ya de ventaja Dos goles de diferencia En este partido Con un gol de De Silo Wawangituka Que se estrena Una temporada después de llegar Estrena Una temporada después de llegar, tío Increíble Igual que le ha ido En el aspecto goleador En la primera temporada Espero que este gol Ayude A que Wawangituka Coja confianza Y empiece a Aparecer más Y mejor Bien cortada de Jiménez Ese balón Zapata Ojo, no sé quién es este El 26 Juega con Zapata Zapata que se gira Sigue moviendo la La Atalanta Será Pasalich Será Pasalich El 26 es Pasalich Está jugando de titular Bueno Brozovic El largo para Wawangituka Que va a llegar ese balón Wawangituka Dentro del área Busca el pase atrás Eriksen Eriksen con Messi Saca la defensa Bien Wawangituka, tío Bien Wawangituka Llegando en esa jugada Poniendo el pase a Eriksen Muy bien, tío Bien Pues 0-2 Al descanso Yo creo que esto va a seguir así La Atalanta con muchísima posesión Pero sin ocasiones Ojo que avanza Deja para Messi Messi con Brozovic No, Leo Messi Así que se mueve por donde quiere Yo le he dado confianza para eso Y Bala Que se mueve bien Deja para Vinaldo Vinaldo Que ha intentado tirar Si lo ha hecho Ha fregado la defensa Zupata Zupata no Zapata Zapata Muriel 19 es Martínez Es que no se quiere Martínez Pasalitz Jugando con Martínez Martínez Presionado por Brandon Williams Que se la lleva Perfecto Bando de Ibala Ibala Esperando Bando para Vinaldo Este con Eriksen Eriksen abre para Leo Messi Dentro de Leo Messi Estaba fuera de juego Offside Offside de Messi ¿Quién es el 10? Es el Papo Ha salido al campo Sakiri Por banda derecha Ojo Sakiri Que se mete para adentro Corta muy bien Es Kriniar Y sale ahora Brandon Williams Abriendo para Waman Y Tuca Toca al medio Para Brozovic Este con Jiménez Abre para Brandon Williams Williams Dios lo aguanta la banda Alguien que se acerque Por favor Deja para Vinaldo Vinaldo encuentra Divalda 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 Que balón de Vinaldo Y que bola Acabamos de marcar Pablo Divalda Es el tercero Es el momento De hacer cambios Pensando En lo que viene En lo que viene Es el Bayern Neumann Jiménez Vas fuera Jiménez Vas fuera Divalda Vas fuera Y el último cambio Pues 74 Eriksen O Messi Que sea Messi El que sale Y que entre Harvey Elliot Me habría gustado Sacar a Traore Pero Es que Eriksen Tiene más resistencia Aunque esté un poco Más cansado que Messi Entonces Quiero que Sale más rentable Y quitar a Messi O es más importante Quitar a Messi Y que Messi Descanse estos últimos minutos De cara al partido Que tendremos Contra el Bayern En la Champions Vinaldo Con Bastoni Este Leo Messi No es Bastoni Esta Absova No, no, no Espérate 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 Que me estoy liando Que nosotros Somos los de blanco Se me ha ido la cabeza Vinaldo Con Guamanguituca Se me ha ido la cabeza Guamanguituca Con Eriksen Dentro de la área Que bien Guamanguituca La ha aguantado Ha esperado a Eriksen Y Eriksen Que me va abarcando Que bien Guamanguituca Este Guamanguituca Si es el que conocíamos Este si es el que conocíamos Pues Perfecto Perfecto 0-4 La Atalanta Que se está yendo Calentita para casa Y se va a quedar Calentita Aquí en su estadio Fue la Atalanta La intenta Es el Papu Que cortaba a Brozovic No termina de llevársela De nuevo el Papu Deja para Derrum Que conduvan Zapata Toca para Redmond Tras el Papu Redmond de nuevo Manda izquierda Para el paso Eriksen Casi se la lleva Eriksen De nuevo balón para Papu Pero Tiempo para más La Atalanta 66 de posesión Pero Oportunidades De gol Nosotros hemos marcado 4 Guamanguituca 2 de Paulo Dybala Y 1 final De Christian Eriksen Gran partido De Sila Guamanguituca Gran partido De Eriksen Gran partido De Vignaldum Brozovic También muy fino Brandon Williams Me ha gustado En el Atalio Izquierdo Perfecto tío Perfecto Pues Habéis ganado Habéis ganado Los que habíais apostado Por mi Vale No se si Por ahí Inter ganó la apuesta Con un 75% De todas las apuestas Y un 75% Del bote total No se cuantos puntos Habéis ganado La verdad 43 coins Vale Porque yo creo que Lo que ha pasado Es lo que os he comentado Antes Si ganáis Si ganáis Os devuelve Lo que habéis apostado Y El resto del bote En este caso Eran 10 puntos Se reparten Entre los que habéis ganado Los que habéis ganado Sois 3 Los 10 Se reparten entre vosotros 3 Os han dado 3 más Básicamente Básicamente ha sido eso ¿Qué tenemos aquí? ¡Horé! Silas Solo quería darle las gracias Por dejarme demostrar Lo que puedo aportar Me siento preparado Para jugar con más regularidad Así que espero que me tengan en cuenta Para los próximos partidos Eh... Silas Si sigues a este nivel Si sigues al nivel De este partido Contra la Atalanta Vas a tener más oportunidades Más Bastante más Que la temporada pasada ¿Cuestión? De que rindas a buen nivel Silas Si tú consigues eso Yo encantado Pablo ¿El cambio delantero Cómo lo llevamos? Un negativo ¿Eh? No, no hay cambio delantero Pues entrena tu rendimiento ofensivo Vale, no hay nada más que mirar Parece que no Pues yo Bueno, he avanzado aquí Pero No voy a avanzar ya No vamos a ver el partido contra Bayern Este De la Atalanta Ha sido el último Y ya en el siguiente Comenzaremos el directo Como hemos comenzado este Enfrentándolo a Bayern Y espero que también Comencemos ganándolo Pero yo este directo Lo dejo por ahí Espero que Que os haya gustado ¿Vale? Este directo Hemos estado probando El tema externo De las apuestas Tengo que ver el tema De las apuestas Con Twitch Que según me decís O sea de Twitch Yo lo he hecho Con un bot externo Pero bueno Eh Ya Ya veremos Yo Lo he dicho Eh Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Este Directo Y Además Nos vemos en En la próxima Que será Quizá mañana No prometo que sea mañana Pero puede que sea mañana Si no pues será el sábado Vale Si no es mañana Volveremos el sábado A los directos Hostea a Garef Si Claro Voy a hostear a Garef ¿Para qué me voy a hostear a Garef? Bueno Intentaré mirar eso Lo de los emojis Espero que esté listo Para dentro de poco Lo de las apuestas Lo miraré Y tengo que mirar también Lo de poner música A los directos La siguiente quizá Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.